Hola, buenos días Es muy temprano, está a punto de salir el sol Por encima de las montañas, el sol ha salido ya hace un ratito Por encima de las montañas no Y este es uno de mis rincones favoritos de bosque Que ha metido mano el ser humano Fíjate, está tratando de árboles Esto era un sendero, ahora es una pista Y bueno, aquí seguimos teniendo el bosque precioso Así que he cambiado de enfoque Bueno, mirad, hace días que había comentado una cosa Pasa que no fue a la montaña, no la podía comentar Que era una reflexión que hizo mi hija muy acertada Que me gustó mucho Mira, estábamos con el coche, pasamos al lado de una gasolinera Parábamos a poner gasolina Y el techo de esa gasolinera pues estaba cayendo por la humedad No sé, no creo que sea de este año Debe llevar así años Sí, lleva así años, sabréis por qué Y estaba, pues sabéis, eso que la pintura se está cayendo Por la humedad Bueno, pues mi hija me preguntó Papá, ¿qué le pasa al techo de esta gasolinera? Y yo le dije, pues mira, hay humedad Y cuando hay humedad pues la pintura se bufa Y se acaba cayendo Me dijo, ¡ah! Mira que llevo años Cuentándome una película con esto, papá Porque yo pensaba, ¿por qué estar así el techo? Cada vez que pasábamos por aquí Que es un sitio habitual, en Pucharda Pues preguntaba, ¿esto por qué debe ser? Y decía, bueno, pues a lo mejor es porque Hubo una bomba En alguna guerra Y se quedó así el techo A lo mejor es porque hubo una explosión de gasolina Y yo cada vez pues me montaba mi película Y pensaba, una bomba, ¿no? Porque claro, ya ha estudiado, está estudiando historia Entonces, claro, hace mucho tiempo Se lo creo que lo habían pintado Y yo con mi película, papá Con mi película, cuando la explicación es tan sencilla Como que había humedad Vale, ¿por qué comento esto? Porque los niños, igual que los adultos Cuando no tenemos una explicación válida Nos la inventamos Sí Y nos la inventamos con más o menos acierto Como el caso de mi hija Entonces fíjate que interesante es Poder darle recursos a nuestros hijos Poder abrir un canal de comunicación Para que esas explicaciones mentales que se montan De hecho mi hija dijo ¿Me montaba unas películas, papi? Esas películas que se montan nuestros hijos Para poderlas calibrar A veces me preguntan ¿Nos estamos separando o no va bien la pareja Con... ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Pues la verdad Adaptada a su edad Sin un tipo de duda Pero la verdad Porque imagínate cuántas veces Pues nuestros hijos ven Que son muy sensibles Y lo ven Que el tema no va bien Que no hay cariño Que hay malas contestaciones O una mirada de odio Que esto a veces cuesta más de controlar Y ellos se montan en su película A lo mejor dicen Bueno, pues esto es el amor Pues no es el amor Pues qué les pasa a los papás Pues están con nosotros No están igual Pues a ver si es que Se van a separar No se van a separar Si se separan Y se metan en su película Cuando no tenemos una explicación Nos montamos en una película Así que Tenemos que estar especialmente sensibles Primero hacia nosotros Para ver Cuando nos estamos montando en una película Y buscar La explicación correcta Que a veces creemos Bueno, ya es esto No, busca la correcta Porque que tengas una explicación No significa que sea la correcta Y segundo Especialmente con los niños Tener mucho cuidado Y estar muy sensibles A qué películas se montan Porque si no tiene una explicación nuestra Ellos van a dar una explicación Y posiblemente sea desacertada Que había sido una guerra Decía mi hija Lo de la gasolinera Que podía haber sido Pero no Así que Padres Tíos Maestros Muy sensibles A las explicaciones Que dan Nuestros chavales Nuestros hijos Nuestros alumnos Nuestros sobrinos Para poder ayudarles A elaborar una explicación Correcta Positiva ¿Sí? Bueno Cualquier duda o pregunta Enviame un correo a Tomás A robatomasnavarro.es Y estaré encantadísimo De darle respuesta Hasta el próximo vídeo Chao